Neiva, capital bambuquera de América y capital del río Magdalena. Hoy, desde Cor Magdalena, celebramos la fundación de la también conocida capital del río Magdalena. Neiva, la ciudad que, en un esquema de cuadriláteros típicos de las colonias españolas, nace el 24 de mayo de 1612. Este municipio colombiano suena a bambuco, ritmo con el cual nace el reinado de su mismo nombre. Huele a cholupa, fruta autóctona con la distinción de denominación de origen y sabe a chira, producto que inspira una de las ofertas turísticas que recorre 16 kilómetros de nuestro río Magdalena, en donde los cinco sentidos se integran para vivir a plenitud el afluente más majestuoso del territorio colombiano. Cor Magdalena conmemora esta ciudad, que hoy cumple 405 años, haciendo que San Pedro y San Pablo bailen entre junio y julio, porque en la tierra del folclor se ven a rosales, se vive el río y se siente la alegría de la identidad opita. ¡Gracias!